Muy contentos hoy de estar acá reunidos para poder entregarles toda la indumentaria que hace un tiempo ya que veníamos preparando la compra de toda la ropa para que todos estén bien vestidos con la ropa que corresponde y con las medidas de seguridad que corresponden para cada una de las tareas que vienen realizando. Creo que es bien merecido por ustedes, me parece que todos vienen desarrollando una tarea importante, cada uno en el lugar que les fuimos asignando. Se demoró un poco todo el tema de proyectos durante lo que fue este año y por lo tanto muchos fueron cumpliendo tareas en diferentes lugares, pero la verdad que por ahí muchas cosas no se ven, pues empezamos a hacer un reconto de todo lo que fueron haciendo las cooperativas en este último tiempo en lo que son los servicios básicamente en muchas instituciones, lo que han sido las tareas de pintura que han venido desarrollando en distintos lugares, de hecho la pintura que se le hizo al edificio donde hoy estamos haciendo la entrega de ropa creo que ha sido muy importante. Así que bueno, nada, agradecerles a todo el trabajo que vienen realizando durante este tiempo y seguramente ahora con los nuevos proyectos que estamos ya lanzando creo que acá el polaco está terminando de darle forma, el polaco, un amigo. Así que bueno, nada, muy contento y esperemos que le saquen provecho a esto y que podamos llevar adelante los nuevos proyectos y terminar de alguna manera con los talleres que se vienen armando todos los proyectos que tenemos pensados que son la guardería, que son los viveros y bueno, y que después le podamos dar forma a esos talleres para que ustedes puedan empezar a trabajar y generar producción más allá del programa social que tiene cada uno de los talleres, es la idea que ustedes puedan producir y puedan vender esa producción para que les generen más ingresos. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Como Intendente Municipal del Partido de Chacabuco, aprovechar este momento donde se va a entregar la indumentaria que es algo necesario para que ustedes puedan realizar el trabajo con seguridad y como corresponde, agradecer este momento para agradecerles a ustedes el trabajo que vienen realizando las cooperativas por la ciudad de Chacabuco. Es decir, muchas veces pasa desapercibido o se habla mucho del trabajador municipal, del empleado municipal y no se pone de manifiesto el buen trabajo y el excelente trabajo que vienen realizando ustedes en las distintas áreas que están. Así que felicitarlos por el buen trabajo que hacen, por el esfuerzo, por la dedicación y estoy seguro que a través del Secretario Di Piero se van a iniciar estos proyectos que ya están en marcha y ojalá que estos proyectos sean productivos y puedan mejorar sus condiciones laborales. La idea de las cooperativas es que los cooperativistas puedan seguir capacitándose y ser independientes a un momento del Estado Municipal y que tengan su fuente de trabajo y que sean autosuficientes, que es el espíritu con que fueron creadas las cooperativas y que a veces cuando decimos que no todo lo que se hizo en el gobierno anterior estuvo mal, una de las cosas que estuvo muy bien fue el tema de las cooperativas, la generación de trabajo da dignidad y da un montón de cosas más y está bueno que se continúen estos proyectos de las cooperativas y ojalá se puedan ampliar, agrandar y que haya más cooperativistas para poder darle trabajo a muchas personas más de Chacabuco que es una de las cosas que la gente necesita, que es el trabajo. Así que felicitarlos y que tengan un buen día y que sigamos trabajando entre todos por tener un Chacabuco mejor. Muchas gracias.